TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. El presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó este martes la ceremonia de inicio formal de las obras del tren Santiago Milpilla. El nuevo servicio ferroviario entrará en operación el año 2026 y beneficiará a más de 50 millones de pasajeros al año, lo cual reducirá en más de dos horas los viajes de los habitantes de ocho comunas de la región metropolitana. Los chilenos y las chilenas tenemos una verdadera historia de amor con los trenes. Para la inmensa mayoría de los chilenos, y especialmente los que tenemos canas, los trenes significan magia, emociones, romances, anécdotas, historias, leyendas, nostalgias, que por lo demás fueron muy bien recogidas por los prisioneros en esa canción autobiográfica que se llamaba Tren al Sur. Por eso hoy día es un día muy especial, porque estamos observando el avance de las obras que iniciamos en el mes de abril del tan esperado Tren Santiago Milpilla. Lo prometido es un compromiso que hay que cumplir. Y este proyecto Tren Santiago Milpilla significa una gran inversión, más de 1.500 millones de dólares, pero también tiene muchos beneficios, por de pronto va a dar trabajo a 8.000 personas. Va a tener un recorrido de 61 kilómetros con 11 estaciones, que van desde el metro estación central hasta Milpilla. Y este tren va a transportar a 50 millones de pasajeros al año. Va a ser un tren que va a contar con la mejor tecnología de última generación, y además va a tener combinaciones con las líneas 1 y 6 del metro. Es decir, es un tremendo salto adelante para toda la gente que va a ser beneficiada por este tren. Y estas fueron las razones por las cuales le otorgamos prioridad presidencial para acelerar este proyecto y para que el Tren Santiago Milpilla sea pronto una realidad. Y va a beneficiar a todos los vecinos de Milpilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Maipú, Cerrillos y también la región metropolitana, estación central. El viaje hoy día toma horas y uno nunca sabe cuánto va a demorar. Con este tren el viaje se va a demorar 21 minutos entre la estación Alameda y la estación Mayocos. Y 46 minutos desde la Alameda hasta Milpilla. Así que agradezco a todos los presentes, muy especialmente a los trabajadores, que son los que con sus manos y también con su inteligencia están construyendo nuevamente esta red de trenes en Chile y vamos a poder revivir esa vieja historia de amor entre los chilenos y las chilenas con los trenes. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. ¡Gracias!